Liturgia de las Horas Vísperas Lunes de la séptima semana del tiempo ordinario Tercera semana del salterio Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Higno Languidece, Señor, la luz del día, que alumbra la tarea de los hombres. Mantén, Señor, mi lámpara encendida, claridad de mis días y mis noches. Confío en Ti, Señor, al cazar mío. Me guíen en la noche Tus estrellas. ¿Alejas con su luz mis enemigos? Yo sé que mientras duermo no me dejas. Dichosos los que viven en tu casa, gozando de tu amor ya para siempre. Dichosos los que llevan la esperanza de llegar a tu casa para verte. Que sea de tu día luz y prenda, este día en el trabajo ya vivido. Recibe amablemente mi tarea, protégeme en la noche del camino. Acoge, Padre Santo, la alabanza de nuestro sacrificio vespertino. Que todo de tu amor es don y gracia en el Hijo, Señor, y el Santo Espíritu. Amén. Salmo 122 Antífona Nuestros ojos están fijos en el Señor, esperando su misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. Como están los ojos de los esclavos, fijos en las manos de sus señores. Como están los ojos de la esclava, fijos en las manos de su señora, así están nuestros ojos en el Señor, Dios nuestro, esperando su misericordia. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de desprecios. Nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos, del desprecio de los orgullosos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestros ojos están fijos en el Señor, esperando su misericordia. Salmo 123 Antífona Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos, tanto ardía su ira contra nosotros. Nos habrían arrollado las aguas, llegándonos el torrente hasta el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes. Bendito el Señor, que no nos entregó como presa a sus dientes. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Cántico de Efesios Antífona Dios nos ha destinado, en la persona de Cristo, a ser sus hijos. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo, con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear el mundo, para que fuéramos consagrados e irreprochables ante Él, por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa Suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido, en su querido Hijo, redunde en alabanza Suya. Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados, el tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia. Ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan, que había proyectado realizar por Cristo, cuando llegara el momento culminante, hacer que todas las cosas tuvieran a Cristo por cabeza, las del cielo y las de la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos ha destinado, en la persona de Cristo, a ser sus hijos. Lectura breve. Santiago capítulo 4 No hablen mal unos de otros, hermanos. El que habla mal de un hermano, o juzga a un hermano, habla mal de la ley, y juzga a la ley. Y si juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino su juez. Uno es el legislador y juez, el que puede salvar o perder. Pero tú, ¿quién eres para juzgar al prójimo? Responsorio breve. Sáname, porque he pecado contra ti. Sáname, porque he pecado contra ti. Yo dije, Señor, ten misericordia, porque he pecado contra ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Sáname, porque he pecado contra ti. Cántico evangélico Antífono Proclama mi alma la grandeza del Señor, porque Dios ha mirado mi humillación. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Proclama mi alma a la grandeza del Señor, porque Dios ha mirado mi humillación. Preces Cristo quiere que todos los hombres alcancen la salvación, digámosle, pues, confiadamente. Atrae, Señor, a todos hacia ti. Te bendecimos, Señor, porque nos has redimido con tu preciosa sangre de la esclavitud del pecado. Haz que participemos en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Atrae, Señor, a todos hacia ti. Ayuda con tu gracia a nuestro obispo y a todos los obispos de la iglesia, para que, con gozo y fervor, sirvan a tu pueblo. Atrae, Señor, a todos hacia ti. Que todos los que consagran su vida a la investigación de la verdad, logren encontrarla, y que, habiéndola encontrado, se esfuercen por difundirla entre sus hermanos. Atrae, Señor, a todos hacia ti. Atiende, Señor, a los huérfanos, a las viudas y a los que viven abandonados. Ayúdalos en sus necesidades, para que experimenten tu solicitud hacia ellos. Atrae, Señor, a todos hacia ti. Acoge a nuestros hermanos difuntos en la Ciudad Santa de la Jerusalén Celestial. Allí donde tú, con el Padre y el Espíritu Santo, serás todo en todos. Atrae, Señor, a todos hacia ti. Adoctrinados por el mismo Señor, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Oración Señor, tú que con razón eres llamado luz indeficiente, ilumina nuestro espíritu en esta hora vespertina, y dígnate perdonar benignamente nuestras faltas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y les acompaña siempre. Amén. 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 Amén.